Y de acuerdo al último informe mensual de la Unidad de Análisis del Mercado de la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras, República Dominicana tiene la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe. En este reporte la canasta básica alimentaria de República Dominicana es comparada con países como Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La conclusión de este trabajo explica que en la actualidad el costo de la canasta básica alimentaria de menor valor lo posee República Dominicana. En tanto señala que el costo de la canasta básica alimentaria en el país con mayor valor en el área de Centroamérica lo mantiene Costa Rica con 586.61 seguido de Guatemala con 477.80 y Nicaragua con 370.78. La conclusión de este reportaje indica que si bien es cierto que la inflación ha afectado a todos los países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, esta tendría un costo inferior en la totalidad de consumo a los demás países de referencia, lo que coincide con los datos mostrados por el Banco Central de República Dominicana que indicó que la inflación interanual se ha reducido en un 5.90%. Gracias por ver el video.